Se da la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable, es muy pareja, queda en el último lugar Submarino comanda Fantasía, a su lado Nebulosa, a medio cuerpo Ondine, por fuera imposible, a tres cuerpos en el último lugar Submarino, a siete largos, faltan para la meta 750, Fantasía por dentro Nebulosa en el segundo lugar, al centro a un cuerpo ahora, tercera Ondine movida, a cuatro largos luego está Imposible, a seis cuerpos, en el último lugar Submarino, van a tomar los últimos 500 de carrera Fantasía adelante, un cuerpo de ventaja, Nebulosa viene en el segundo lugar, tercera Ondine a cinco largos, por dentro queda Imposible, último Submarino, girando la última curva Fantasía adelante, tres cuerpos de ventaja, Nebulosa viene en el segundo lugar, tercera Ondine a ocho a la puntera, faltan 200 para la meta, se alejó Fantasía, seis cuerpos de ventaja Ondine y Nebulosa por el segundo lugar, faltan 100, Fantasía, ocho cuerpos de ventaja segunda Ondine, primera Fantasía, luego Ondine en el tercer lugar, peleando Imposible junto a Submarino, última Nebulosa y así llegaron